Mi nombre es José Alfonso García y hoy les voy a hablar de Jaime López de Aciaín. Nació en Madrid, España. Su padre y su hermano mayor fueron también arquitectos. Se graduó como licencio en arquitectura en 1960 y en 1963 como doctor arquitecto por la Universidad de España, actualmente conocida como Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ejerció su carrera como arquitecto en Madrid, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria en España. Desarrolló investigaciones sobre teoría y metodología del diseño, composición arquitectónica y participó como representante nacional en la Agencia Internacional de Energía como experto en la 12ª Dirección General de la CEE. En la 17ª Dirección General le integró el equipo redactor del Plan Director para la Expo 92 de Sevilla. Participó en la elaboración de programas de la Comisión Europea y Desarrollo del Espacio Europeo. de Educación Superior en el Programa para la Formación Medioambiental de los Arquitectos. Participó en universidades de Alemania, Gran Bretaña, Italia, Hungría y el equipo de Sevilla del Seminario de Arquitectura y Medio Ambiente. Sus últimas investigaciones se centran en el diseño y producción masiva de viviendas sociales bioclimáticas para el siglo XXI dentro de una estructura urbana sostenible. Su interés por la arquitectura bioclimática inicia en 1964 cuando funda en Sevilla la Cátedra de Arquitectura. Es tremendamente crítico con la construcción de la Torre Pelli porque el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla faculta una edificabilidad es que repartida en varios bloques también permite hacer un conjunto de construcciones menos agresivas y más económicas. Otro proyecto emblemático con el que está radicalmente en contra ha sido la construcción del edificio para sol que curiosamente no para el sol en verano en la Plaza de la Encarnación porque dice que la madera por mucha protección que tenga no va a durar en buenas condiciones más de 10 años y que la madera no es un material adecuado para el clima de Sevilla ni es sostenible ni es bioclimático. Es impulsor y autor de muchos libros y estudios casi todos editados fuera de España. Sus libros tratan temas relacionados con composición arquitectónica, metodología del diseño, tipologías arquitectónicas, arquitectura bioclimática y arquitectura y medio ambiente así como proyectos profesionales de museos, viviendas, escuelas y edificios universitarios, rehabilitaciones arquitectónicas y proyectos de urbanismo e integración del paisaje. Sus principales premios fueron en 1964 el primer premio del concurso nacional de ordenación de las márgenes del Guadalquivir en Sevilla. En 1968 recibe el primer premio de arquitectura y medalla de plata del Ateneo de Sevilla por su proyecto del Instituto Tecnológico Altair. En 1969 recibe el premio nacional de arquitectura. En 1993 recibe el primer premio en el concurso internacional de adaptación del edificio Plaza de América de la Expo 92 a nueve escuelas superiores de ingenieros en la isla de Cartuja en Sevilla. En 1999 recibe el diploma de reconocimiento a la excelencia docente de la Universidad de Sevilla. En 2002 recibe el primer premio Ciudad Sevilla en su categoría Arquitectura y Energía. En 2006 recibe el primer premio del concurso nacional para la sede de la Agencia Andaluza de la Energía en Sevilla en colaboración con Ruiz Larrea Asociados y CINES. Algunas de sus obras son la Escuela Superior de Ingeniería, el Parque Moret y el Museo del Traje, que es en el que yo me voy a enfocar. El Museo del Traje es un museo español dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid. Su objetivo básico es promover el conocimiento de la evolución histórica de la indumentaria y de los testimonios del patrimonio etnológico representativo de las culturas de los pueblos de España. Es un museo nacional de España adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es gestión exclusiva de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. El edificio del museo fue construido entre 1971 y 1973 e inaugurado en 1975 como Museo Español de Arte Contemporáneo. Los arquitectos Jaime López de Aciain y Ángel Díaz Domínguez siguieron las especificaciones del Congreso de Arquitectura de Museos de 1968 en su diseño y el proyecto obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en 1969. El edificio está perfectamente ajustado a la función con sus salas multiuso, la facilidad de sus circulaciones y la limpieza y flexibilidad de su diseño. El museo cuenta con una gran sala de exposiciones temporales y permanentes, salas de usos múltiples como auditorios, aulas, talleres infantiles y servicios internos. La biblioteca, cafetería, tienda y jardín se encuentran en la planta baja del edificio. El museo tiene como objetivo mostrarnos la evolución de la indumentaria desde el siglo XVI hasta nuestros días. Se puede contemplar joyería y complementos, vestuario histórico e indumentaria contemporánea proveniente del trabajo de varios diseñadores como Mariano Fortuny, Valenciaga, Pedro Rodríguez, Pertegas, etcétera. Joyería, encajes, bordados y 26,500 objetos religiosos que comprenden estampas, rosarios y medallas, un fondo documental con filmaciones, grabaciones, fotografías y juguetes. Organizan visitas guiadas y exposiciones temporales, conciertos y seminarios. Además, disponen de una biblioteca. Por mi parte, esto sería todo. Gracias.